Se va a evaluar, pero no debe ser nada grave realmente. Si no deben pedirle jugar mañana. Exacto. Dos bolas, un strike. Le tira a Rowling, por el campo corto no puede Milán, la ola se metió en el centerfield. Doblando por tercer, Ariel va a anotar la primera para Matanzas. Le pasó cerca del guante, pero la pelota siguió. Por lo tanto, la primera carrera para los cocodrilos y el juego nueve por una. Medio duro. Vean que le pasó ahí mismo. Y lleva de 3-2 Duque. Se mantienen dos corredores en circulación. Van a activar el bullpen los alazanes. Si, ya Mohen ha cumplido. Ya le caminó a mitad de juego. Está tratando, pues el marcador se lo permite, de que le siga. De no tener que usar.